15 con 4, vamos rápidamente hasta Tacumbú, descubrimiento del nuevo túnel, está Iván Páez en vivo, Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, a toda la audiencia de Noticias Paraguay, efectivamente, ayer en medio de todos los disturbios y la noticia en desarrollo en la zona del Congreso, nos enterábamos de que se había encontrado un túnel en el penal de Tacumbú y ahora estamos revelando por primera vez las imágenes de este túnel encontrado, nada más y nada menos que en el templo de la Iglesia Católica que funciona dentro del penal de Tacumbú. ¿Cómo descubren los agentes penitenciarios este túnel? Ayer, en horas de la tarde, se produce un hundimiento en el piso de este templo y ya tras realizar la verificación y una excavación, se encuentra efectivamente lo que sería un túnel que estaba siendo buscado ya hace más de un mes. Ustedes recordarán el último amotinamiento y matanza que hubo dentro del penal, se hablaba de un túnel que ya estaba siendo buscado por la policía, por la fiscalía, los propios agentes penitenciarios y finalmente esto fue revelado y estas imágenes las estamos compartiendo, corresponden a la inspección que continúan realizándose en ese templo que funciona dentro del penal de Tacumbú, en donde funciona una suerte de taller, donde se imparten cursos al que asisten unos 100 reclusos aproximadamente de la penitenciaría Enrique Audiencia. Sí, estamos viendo algunas imágenes que presentamos ya en exclusiva, un poco más temprano también, Iván, que lo que muestra es un trabajo complejo. No es una cuestión como parecía, al menos ayer por las primeras imágenes, que fue un intento, algo que estaba empezando acá, hubo un trabajo de ingeniería y bien complejo. Iván, estamos contigo allí, por favor, quédate, porque nosotros ya establecemos contacto con la ministra Cecilia Pérez, aprovecho para saludar a Dante, a Nati, estamos en vivo aquí entre una tarde. Ministra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Dante, Nati y a todos lados de la audiencia. Bueno, ministra, estamos viendo las imágenes de un trabajo que no tomó un día ni dos, un trabajo complejo de este túnel en etapa, no sé, incipiente, creo, o no sé qué etapa estaba allí en Tacumbú. Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia contigo, Enrique. Nosotros habíamos generado un traslado, que fue lo que derivó después en el motín del 16 de febrero. Teníamos un traslado de la persona que estaba liderando ese plan, que era Orlando Fren de Míter. De hecho, con esta información, en el plan de Cuba, y en el marco del cruce de información inteligencia, surge la existencia de un túnel. Nosotros, después del motín, hicimos una verificación, y en el pabellón donde estaba la boca del túnel, había un lugar donde estaba la tierra removida, pero era como que se volvió a cargar. Bueno, nosotros creemos que se taponó la boca del túnel, y, en teoría, el túnel iba, de alguna manera, hacia la calle México, para lo cual tenía necesariamente que pasar debajo de la iglesia, de la iglesia Virgen de la Merced, que está ahí en, como una capilla que está ahí en Tacumbú. Y para eso tenía que pasar debajo. Bueno, ahora lo que se está confirmando es la existencia de túnel, que es un trabajo de varios meses, es un trabajo de ahora, por las características que ustedes estaban viendo ahí, si son las inacciones que yo vi, ¿verdad? De que está apuntalado con madera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué más ahora están trabajando para ver hasta dónde llega la excavación? Porque no es regular en todos los aspectos, pero hay lugares donde son más chicos, donde son más grandes, y eso están viendo para saber dónde comienza y dónde termina. De acuerdo a la autoría, ¿dónde comienza, decías? ¿Eso va a determinar de qué grupo es? Bueno, del grupo, propiamente, no quisiera decirle ahora, en este momento, porque nosotros tuvimos, obviamente, una reacción, confrontación al tratado de este interno, por lo que esto confirma, este interno no es de ningún clan, en teoría, pero estaba en Tacumbú, que quedó hablando al clan de Nietzsche, él estaba en Tacumbú, y él estaba dirigiendo, según la información, este trabajo. Ya, ahora me cierra toda la historia. Y a ver, me permito repasar lo que acabas de decir, Ministra, en parte para ir recapitulando también. Esta, aquella cuestión que terminó con los siete muertos, esto que ocurrió hace poco, habría surgido, nos decían en ese momento, por un plan de fuga que estaba liderado por Orlando Efraín Benítez y por Rotela, uno de los Rotela. Bueno, ese plan de fuga era este túnel. Es exactamente coincidente en la información que nosotros terminamos con el lugar donde se encuentra este túnel. Concibe claramente. O sea, no es clan Rotela, pero es un Rotela aliado con otro. Yo no quiero asegurar eso, ¿verdad? Lo que sí estoy contando, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Y de que había un túnel que se estaba construyendo, que era lo que nosotros después verificamos. No podemos decir que encontramos la boca del túnel, pero sí encontramos un lugar donde estaba, se había taponado la boca del... O sea, un lugar donde había un movimiento de tierra nueva después del nutín, que al introducir un metal, o sea, un palo de metal, tenía bastante profundidad, ¿verdad? En la tierra removida. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Porque miraba así, es una tierra removida, pero no había más, ningún agujero de nada. Ahora vamos a determinar si la punta de este túnel de un lado o de otro, porque nosotros creemos que no se terminó, ¿verdad? Nosotros no terminimos antes, no se llegó a terminar de un lado o de otro, ¿dónde comienza y hasta dónde llega? Eso es lo que nosotros estamos ahora verificando y yo tendría esa información, Enrique, aproximadamente en dos horas. Permiso, ¿puedo hacer una consultita? Ya que no podemos decir con seguridad quiénes fueron los responsables. A estos 100 reclusos que estuvieron tomando talleres dentro de esa iglesia, ¿cómo se va a realizar una investigación? ¿Se le va a hacer preguntas? ¿Quiénes estuvieron? ¿Se va a hacer una, no sé? ¿De qué manera se va a llegar a esa verdad? ¿A saber quiénes más estuvieron implicados para realizar ese túnel? Bueno, realmente las personas que estaban ahí dando clases y las personas que estaban aprendiendo, porque la parte final del templo se usa como aulas, pero hay una división ahí de Mampara donde nosotros le llamamos la escuelita. Y estos internos se van ahí a dar clases. Ellos, yo no podría decir que ellos ni están implicados ni que sepan en lo que estaban en ese momento cuando ocurrió el derrumbe. Ahora, yo creo que si vamos a hacer conjeturas es un poco peligroso, pero sí podemos decir que raramente el que está trabajando y estudiando se involucra en estas cosas. A ver, ministra, una precisión nomás. ¿Había una boca también del túnel, digo, en el oratorio, en la iglesia esta, o no? No, 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 no. Yo quiero que ustedes entiendan. Aquí se derrumbó el piso en los lugares donde pasaba el túnel, pero la boca no está en el oratorio. Correcto. El sentido del túnel, hacia donde se va el túnel, de lo que hoy están verificando, sale hacia afuera del templo y va hacia un pabellón tercero. Es importante esa aclaración, ministra, porque, a ver, yo cuando conocí la iglesia allá por 1993-94, había un encargado, que obviamente era un reo. No sé si hasta ahora. Y si la boca, una de las bocas estaban en la iglesia, obviamente el responsable tendría que explicar algo. Pero usted acaba de explicar, el túnel pasa por debajo y ahí se da el hundimiento, entiendo. Claro. Y ahí ese ayer se hunde y esta mañana se encontró, al día siguiente, pues se cerró todo, se cerró todo y a la mañana se vuelve a abrir y se encuentra que se hundió más aún. Y al iniciar los trabajos de excavación, ellos encuentran este túnel que ustedes están viendo en la misma. Es un túnel con apuntalamiento de madera, todo. O sea, lo que a nosotros todo eso nos hace es reconfirmar que existía el plan y que la información era correcta y que el túnel se estaba acabando. Pero que no se terminó, porque nosotros trabajamos en el costado, hacia la calle México, de punta a punta, revisando, y nosotros no encontramos ninguna boca de ningún túnel. Y esto está direccionado hacia la calle México, pero no, creemos que no llegó. Pero no les puedo decir hasta ahora hasta dónde habría llegado, porque todavía están trabajando y me van a pasar ese reporte en una hora y media o dos horas. Ministra, de momento, hasta ahora, ¿cuántos metros de túnel han encontrado? Y podrías imaginar que antes si entraste a la Iglesia Católica, podríamos decir ya de todo a lo largo de la Iglesia, ya está. Lo que sería el largo de la Iglesia ya está superado, no sé cuántos metros sería esto. Claro, tal vez no se terminó tampoco desde el momento que empezaron esas investigaciones, desde el momento que ustedes empezaron a controlar, habrán parado esa obra de seguir cavando. Ahora... Categóricamente es lo que creemos que pasó, porque después del motín nosotros hicimos la verificación y encontramos ese movimiento de tierra. O sea, lo que hicieron en el motín durante el motín fue tapar, tapar la boca, pero no, por supuesto que no me dio tiempo en tapar todo lo que es el trayecto. ¿Hay alguna deducción, por lo menos para entender en qué horarios, en qué momentos de trabajo, porque me imagino que también se les van asignando actividades, si fue en el horario nocturno, de madrugada, donde se hicieron esto? Probablemente, probablemente fue en el horario nocturno, porque en el horario diurno hay mucho movimiento, hay muchos internos que trabajan en esa zona, que estudian en esos lugares, gente que entra y sale y tuvo que haber sido de noche. Ministra, y lo que la gente se va a estar preguntando en sus casas, en su oficina, donde está habiendo turno tarde ahora, ¿qué hacían con la arena que sacaba? Porque por lo que usted nos está comentando y por lo que estamos viendo, el túnel ya cobró muchos, muchos metros, se habrán sacado mucha arena, ¿de dónde enviaban la tierra? Y esa es una gran pregunta, porque nosotros después del noticio encontramos arena nueva, movida, en un lugar acumulado, pero no es la cantidad suficiente como para decir que es toda la arena en túnel, evidentemente estaban eliminando o tirando en otro lugar. ¿Hay tecnología para identificar túneles o trayectoria de los túneles? Me acuerdo que hay, ¿te acuerdas antes cuando hubo aquel caso del banco? Me acuerdo que banco, era que una máquina pillaron los túneles. ¿Eso vos tenés, Ministra? No, yo no tengo, pero en cooperación con otras instituciones conseguimos una para hacer esta revisión desde afuera y fue ahí que empezamos a trabajar en tapar todos los huecos posibles, pero no, ninguno era un túnel propiamente, pero igual cerramos los lugares donde se corrió la tierra citerránea, porque ahí también hay zona de agua, está cerca del río, con las lluvias importantes que habíamos tenido en un movimiento en nuestra parte. ¿Y se le puede, no sé, llamar alguna indagatoria o algo así a este Efraín Benítez? Categóricamente ese va a ser todo este trabajo, nosotros ya estamos haciendo el rellamamiento para informar a las instituciones correspondientes y ese ya va a ser un trabajo de la fiscalía que va a tener que explicar, va a tener que analizar los elementos que tiene a los efectos de tomar una determinación de citarlo o no. ¿Te permite esto sospechar de la complicidad de funcionarios de la cárcel? Es que, yo les voy a decir algo, este tipo de trabajo es imposible no hacer sin que nadie vea. Claro. ¿Y vas a hacer algo al respecto ahora o las medidas ya fueron tomadas antes? No, 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 nuestra investigación nunca se cerró porque seguíamos innovando y toda la información nueva que pasaba vamos obteniendo la vamos pasando al Ministerio Público también. A ver, Ministra, por las imágenes que vemos, vemos unos pilares subterráneos, obviamente, no sé si hicieron lo que cavaron o formaría parte del cimiento de la iglesia. Es el cimiento, es el cimiento. Y ahora voy a la pregunta que quería. ¿Ustedes cómo están evaluando? ¿Ya hay algún informe preliminar sobre si la estructura edilicia de la capilla cómo está? No, y en este mismo momento van a terminar de recabar toda la información para poder trabajar en la reparación en todas las reparaciones que sean necesarias. Bueno, Ministra, muchísimas gracias por estos datos y vamos a estar pendientes a ver cómo avanza el tema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes que tengamos la paz. Gracias.